Y miren, ahí está, esta imagen que le tenemos completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted. Así es, así luces Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida desde el Cerro del Indio. ¡Saluditos! ¡Saluditos! Oye, qué rico poder disfrutar de un cafecito, ¿verdad que sí? Un cafecito rico y sabroso, se antoja en donde hay en Estrabax y Cruzada de las Misiones. ¡Salud! ¡Salud! Ay, perdón, ay, perdón, ay con super. Disculpen. Muy rico, muy sabroso. Y bueno, pues ahí está. ¿Y qué te parece si vamos a esta primera nota del segundo bloque? Si es que un acto en patines vuelve loco a los jueces en concurso de talento. A ver. Vamos a ver. ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay! en patines, y ahora vamos a hablar, fíjate este sexy calendario de los taxistas de Nueva York, ¿quieres verlo? ¿Qué tal? Y bueno, 12 taxistas de Nueva York mostraban su lado sensual y su gran sentido del humor posando para un calendario que tiene como objetivo divertir y recaudar fondos para una organización civil que ofrece servicios básicos para inmigrantes, creado por los fotógrafos neoyorquinos Philip and Shannon Kirkman, el calendario muestra los choferes en poses en que hacen mofa, no solo de sí mismos, sino del concepto de los calendarios en que modelos o celebridades son retratados semidesnudos con el único afán de lucro, además de hacerte reír el principal objetivo del proyecto es arrojar una luz positiva sobre el duro y poco reconocido trabajo de los taxistas de Nueva York que transportan tanto a los neoyorquinos como a nuestros visitantes, ¿qué te parece? Fue bastante chusco, ¿no? Mira, ahí está Huevi, José y Taquito Rubéncito también está ahí también mira, ese es Ricardo Ortega bueno, oye, vamos a platicarle porque ¿qué crees que haya en una máquina del tiempo? ¿se abría? Cápsula, sí una máquina, una cápsula del tiempo y es que esta tendrá que abrirse hasta el año dos mil novecientos cincuenta y siete porque en medio de los trabajos de construcción de un nuevo edificio nombrado MIT Nano en Massachusetts Estados Unidos, el cual pertenece al Instituto de Tecnología del Estado Norteamericano fue encontrada una cápsula del tiempo enterrada en junio de mil novecientos cincuenta y siete, pero este objeto que tendría que ser abierto hasta el año de mil novecientos cincuenta y siete es una de las ocho cápsulas de su tipo enterradas en la casa de estudios durante su historia y aunque su contenido ha causado la curiosidad de los investigadores tendrá que permanecer enterrada hasta la fecha designada porque la construcción de esta cápsula fue pensada para soportar el paso del tiempo por lo que está diseñada de vidrio gas, argón y una pequeña cantidad de carbono catorce para asegurar la conservación de los objetos de su interior y en caso de que el vidrio se rompa los futuros investigadores pueden determinar la fecha de origen en de las curiosidades Uy, no, pues todavía le faltan más de novecientos años No, pues más ¿Quién sabe? Ya no nos tocó Pues no, claro que no Y ahora mejor A menos que reencarnemos en otra A lo mejor, ¿verdad? Ahí nos platican, dicen, los reencarnados Mejor vamos a ver porque este joven ruso se casa con una pizza y tiene una suculenta noche de bodas ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Las cosas que hay que ver, ¿verdad? Y es que encontrar a la pareja ideal en esos tiempos no es cosa fácil por ello hay quienes a muy corta edad pierden la esperanza de encontrar el amor de su vida y tal vez por consecuencia o convicción prefieren pasar el resto de su vida en la soltería Sin embargo esto no le sucedió a un joven ruso de 22 años quien luego de no haber hallado a su media naranja decidió casarse con su manjar preferido ¡Una pizza! El enlace matrimonial se llevó a cabo en una pizzería rusa llamada Make Love en la cual la novia lucía suculentamente bella portando ya el tradicional velo hubo brindis con cava e incluso certificado de matrimonio Oye pero que poquito que poco aguanté 22 años pues hay unos que duran toda la vida sin encontrar el amor y no por eso se andan casando con pizzas pero bueno Viajo ridículo Viajo ridículo Oye y la nota que mencionábamos al inicio del programa aquí está precisamente sobre lo de Peggy y los mapes con este sencillo de Adel llamado Hello es que precisamente está Agelo es el nuevo single de Adele es uno de los temas del momento definitivamente su estética y su característico color sepia están enamorados de la red están enamorando a la red y de los Muppets han decidido aprovechar este tirón y es que la cerdita Peggy ya decidió hacer su propia versión del tema de la cantante británica y decidió estrenar un avance del mismo en los premios American Music Awards el video cuenta con su ex la rana Gustavo como el personaje masculino de dicha versión es este por supuesto que estamos viendo y con este video vamonos a una pausita y regresamos no se vayan y